Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo permitir la descarga de aplicaciones fuera de fuentes oficiales en Infinix Note 40. Abrimos los ajustes, luego tenemos que bajar y buscamos la pestaña gestión de aplicaciones. Tras eso nos interesa aquí acceso especial de aplicaciones y tras eso en la sección de general abrimos la primera posición que es instalar aplicaciones desconocidas. Y bueno aquí tenemos todas las aplicaciones que podemos autorizar, podemos por ejemplo hacerlo con Google Drive, pues lo abrimos y simplemente marcamos aquí esta opción. Y bueno, si queremos quitarle este permiso tenemos que regresar aquí, desmarcarlo y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.